En un vídeo anterior ya describíamos los dos proyectos que se iban a ejecutar en la parroquia Virgen del Camino. El vídeo de calefacción mediante suelo radiante y geotérmico y el vídeo de alumbrado mediante fotovoltaica. En este vídeo hablaremos del proyecto geotérmico cuyos trabajos comenzaron el pasado 9 de enero del año 2023. En el apartado de la geotermia, los pozos para obtener la energía del terreno mediante geotermia eran cuatro inicialmente de 150 metros. Bueno, finalmente hubo que construir cinco. Adicionalmente, dos quedaron inconclusos debido a que el subsuelo tropezó con algún curso de agua. Pero el corazón de toda esta instalación está formado por las dos bombas de calor que producen la verdadera magia de esta instalación. Estas están ubicadas en un nuevo cuarto técnico. En ese sentido, los trabajos avanzaron a buen ritmo y pronto pudimos ver cómo la compleja y bien diseñada instalación tomaba forma. Pero la parte que resultó más exigente fue sin duda la del interior del templo. La compleja geometría del circuito de agua se realizó fielmente según los planos del proyecto. Vaya instaladores más buenos nos ha tocado. Y además debemos añadir que había un reto todavía mayor dentro de este apartado. Y es que, para instalar el nuevo suelo radiante, era preciso vaciar literalmente el templo y también los despachos parroquiales. No os podéis imaginar cuántas cosas alberga un templo y cuántas un despacho parroquial. Una pista. No son solo bancos. Mirad, mirad. Dedicaremos otro vídeo a la gran mudanza, que solo fue posible gracias a la participación activa de los voluntariosos y motivados feligreses de esta parroquia, imbuidos del apoyo incondicional del padre Alberto, todavía presente a diario con nosotros desde Burgos. Porque nadie, como dice aquí, nadie que dedique tiempo a Dios, que dedique un poco de tiempo a Dios, que lo cuide, se queda sin sentirle, sin visitarle, sin reconocerle, sin que él le visite. Nadie. Una vez vacío el templo y protegidas las pertenencias, comenzaron los trabajos. Hubo que picar la zona de la entrada para poder ejecutar. La transición entre la entrada del templo y el suelo radiante de la forma más perfecta posible. A continuación se colocó una junta perimetral para evitar que la humedad del mortero húmedo del suelo radiante pudiera afectar a la estructura actual del edificio. A continuación se instalaron las bases, un material tipo poliespan, en la que se colocarían los tubos. Atención, justo como aparecía en el plano. A continuación se realizó la prueba hidráulica, que la superó perfectamente, y ya el 6 de febrero comenzó el vertido y nivelación del mortero del suelo radiante, que en tan solo tres días quedó listo. Casi 700 metros cuadrados. ¿Y qué falta ahora? Ahora el mortero necesita secar, y a partir de la semana del 20 de febrero se instalará la plaqueta, que será al final lo único que veamos de ahora en adelante. El proyecto de autogestión y autoconsumo mediante paneles solares transcurre a buen ritmo, y será tratado en un vídeo aparte. En primer lugar, cuidar a nuestros mayores, quitando la humedad y poniendo calor de calidad con el suelo radiante. También cuidar la casa común, la creación, cambiando la forma de producir calor por ferotermia y electricidad mediante generación fotovoltaica. Y en tercer lugar, cuidar de la virgen del camino, haciéndola sostenible económicamente. Bueno amigos, desde el canal Estrategias Diarias estamos encantados de haber participado en la realización y producción de este vídeo, y esperamos que os haya gustado. Estrategias Diarias Estrategias Diarias Estrategias Diarias Estrategias Diarias